¿Cuáles son los líquidos? Los sólidos se mezclan, aunque a veces no fácilmente, se pueden mezclar. Es lo que en tantos días se conocen como aleaciones. ¿O no? Si mezclo hierro con carbono y con magnesio, lo que tengo es acero. Hierro sólido. El hierro es un sólido, en condiciones de estándar temperatura y presión. El carbono es un sólido, en condiciones de estándar temperatura y temperatura estándar. Pero no los puedo mezclar, tengo aquí, como si hay algo, no sé, limadura de hierro, hierro de camillo. Pueden tener también carbón y magnesio. Y si los mezclo, lo que voy a tener es nada más, algo equivalente a unas lunas, nada más. Pueden tener unas arenas mezcladas. Debo en todo caso transformarlos en líquidos a través de la fusión, mezclarlos, y alguien que hace buenos accesorios, mezcla. Gracias. Pero, también surge la pregunta de si los gases se pueden mezclar con los líquidos. Los líquidos se pueden mezclar con los gases. Los sólidos se pueden mezclar con los líquidos. Hace un momento hicimos un experimento mental. Y sabrón, cuando empezamos a hablar de la concentración en unidades volares. Luego, luego, ustedes, cuando hablé de propósito, luego, luego, asumieron, recordaron que es un sólido. Entonces, ya vamos, los mezclamos con el agua. Y si lo hacemos con un kilogramo de agua, entonces se llama sección volada. Si lo hacemos en un líquido de solución, se llama sección volada. Los sólidos sí se mezclan con los líquidos. Ya me explicamos un ejemplo. Los líquidos se mezclan con los líquidos. Los sólidos con los sólidos. Los líquidos con los sólidos. Los líquidos con los gases. ¿No le quedan ninguno? Algo más de la vida común y corriente. A ver, si no te son biólogos experimentales y no biólogos centrales. Ni hidrobiólogos. ¿Qué estudian los hidrobiólogos? Los biólogos marinos. En los sistemas acuáticos. En los sistemas acuáticos. En los sistemas acuáticos. ¿Qué hay en los sistemas acuáticos? Por ejemplo, peces. ¿Y por qué hay peces en los sistemas acuáticos? ¿Por qué puede haber peces en los sistemas acuáticos? El oxígeno es un gas en condiciones de expresión de temperatura estándar. Incluso un poquito por debajo, porque cuando está en los sistemas acuáticos, pongamos 20 grados centígrados, 15 grados centígrados. Cante de altura promedio de cualquier lago o cualquier playa en el exterior norte, no en la zona ecuatoria. Ahí llegamos a costar arriba de 20 grados. O arriba de 20 grados no salen. Pero cuando vamos a una playa, no sé, incluso las playas del Pacífico Mexicano, en el bolso, en las playas de Mampico, en las playas de Ciclací. Los器os son muy feas, pero bueno, ir allá, o a las playas de Mampico, en Vallarta. A veces uno se mete al lado de la gente fría. Entonces, están entre la hora de 20 grados de la orificación de 20 grados y algo un poco menos de que hay una derrota del lago. Y aún en estos templos hay vida marina. En los lagos hay organismos viviendo, respirando oxígeno. ¿Por qué está el oxígeno en el agua? Porque se disuelve. El oxígeno se disuelve en el agua. Los gases se pueden disolver en los líquidos. ¿Y podemos distinguir el oxígeno disuelve en el agua? ¿Lo podemos distinguir de las moléculas de agua? No. Sería una misma homogénea de gas en líquido. Sería una solución. Igual que la glucosa en el agua es una solución o el etanol en el agua es una solución. Son mezclas, como es el que esta vez le llamamos homogéneas, son líquidos. Entonces tenemos gases en líquidos, sólidos en líquidos, gases en sólidos, o sólidos en gases. Está un poquito más complicados. No se preocupen, vamos a complicarnos más la vida el próximo jueves en clase. Vamos entonces a ver, a aprender a realizar los conceptos genéricos de las mezclas, homogéneas y heterogéneas, soluciones y suspensiones. Nada más antes, suspensiones. Suspensiones. Hasta ahí las tendrías como heterogéneas, distinguimos los componentes unos en otros. Suspensiones de líquidos en líquidos. ¿Dónde puedan distinguir los dos líquidos que están no mezclados? ¿Cuáles? Agua y aceite. ¿Dónde digo? Agua y aceite. Agua y aceite. Habría que quitarnos para que se mezclen. Y se tratan a hacer la relación. No, pero que estén mezclados. Que estén mezclados. No están mezclados. Estén separados. Hay una frontera clara. A diferencia del enlace que les acabo de mostrar, eran los dos líquidos que al principio, cuando los seguidores estaban separados, se nos estaban mezclados. No me acuerdo a finales que se distinguían, creo que se distinguían todo como una totalidad azul. Nosotros estamos hablando de mezclas. Mezclas, debemos poder verlos mezclados. Pero, como dije, se distinguen sus componentes en las subvenciones. Deben estar mezclados, pero debemos poder distinguirlos. Piensen por ahí. Dejemos líquidos en líquidos. Sólidos en sólidos. Que se distinguen. Lo que mencioné hace rato, el hierro, el magnesio, el carbón, el carbón, el carbón, mientras no los fundan. Cualquier arena, cualquier arcilla, cualquier grava, es una mezcla heterogénea, o hiposuspensión de sólidos en sólidos porque se distinguen sus componentes. El suelo, la tierra, la tierra es la que juega y creación, necesitan crear un elemento. No. No sería una mezcla de ese tipo. Le definimos sólidos en sólidos y tenemos energía en la tierra. Líquidos en líquidos, no se nos ocurre ninguno. En gases, en gases. Que se distingan. Lo acabamos de deslizar. El vapor de agua. El vapor de agua se distingue. Y está mezclado. No es líquido. Tampoco exactamente un gas. Se parece más a un gas con un líquido. Se comporta más como un gas. Recuerden que exactamente tenemos los estados intermedios. Estamos trabajando. Revisando. Y sólidos en gases. O gases con sólidos. No se las ocurre ninguno. Ya vieron el vector. Mientras está aquí. La suplica. Dura o la suplica. Tenemos una sustención. De carbonato de calcio. En. Aire. O una mezcla de gases. Una solución de gases. De oxígeno. Nitrógeno. ¿Alguna hora? Pregúntate. ¿Es complejo de salvo? Sí, perdón. Pero. Es una. O sea. Si. La tendencia de mezclarse. Se separa. No se va a separar. Entonces. Cualquier cosa que. Un momento. Este. En su componencia. Mezcla. Ok. Sí. Buen punto. El detalle. Que surge ahorita. Es entonces. Que todos los sistemas. Tienen. Límites. No solamente. Límites espaciales. Definidos. A veces naturales. A veces artificiales. Aquí quiero. Así. Que además. Como se define. En termodinámica. O un sistema. Un sistema termodinámico. La parte. En el universo. Cada vez. Que se van a hacer. Lo demás. No. Yo puedo decir. Lo que me interesa conocer. Es. Este metro cúbico. De aire. De aquí. Acá. De aquí. Acá. Y de aquí. Acá. Este metro cúbico. De aire. Es mi sistema. Ven los límites. Es un límite artificial. O puede ser. Límites de la plaza. A veces. Hay límites temporales. Bien. Bueno. Eh. El experimento. ¿Cuál es el experimento? Que vamos a hacer. Resulta que cuando se mezclan la materia. A veces. Bueno. A veces. Casi siempre. Muchas veces. Casi siempre. Se influyen unas en otras. Y esto suponía. Incluso. Que no hay interacciones químicas. Ni siquiera débiles. Que las interacciones. Que sean meramente físicas. De contacto. Por las colisiones. Colisiones mecánicas. Eso provoca. Que cuando algo. Se mezcla con algo. Para formar. Una solución. Específicamente. No suspensión. No soluciones. La temperatura de emisión. De ambas sustancias. Cuando estaban solitas. Cuando eran puras. Cambia. Así como. Nos faltó definir. Algo más. Cuando tengo una mezcla. La mezcla. La mezcla más simple depende de los componentes. Si no nos mezclan. He hablado de agua. Con agua en agua. No solamente hay agua. Cuando yo. Cuando yo tengo. Cuando yo tengo el tambor. Con agua. Tengo otros componentes. Cuando tengo. Es un agrado. Es un agrado. Tengo otros componentes. La tecnología. La mezcla. Si distribuimos los componentes. Es una suspensión. Si no. La mezcla es una solución. Pero. Debo además. Identificar. O puedo identificar. Porque muchas veces. Ustedes ve. Las cantidades. En las que se juntan. Son diferentes. Por ejemplo. En esta. Hay. Mucha más agua. Que sacarosa. O glucosa. El agua. El agua. Es el sorbente. Y la glucosa. Es el soluto. ¿Por qué? Por definición. El solvente. Es el que se encuentra. Mayor. Proporción. Y el soluto. Es el que se encuentra. En. Menor. Proporción. En el caso de la mezcla. Grupo. Centrada. Se llama. La. Relación. De concentración. Es claramente. Identificable. El sorbente. ¿Cuál es? El agua. El soluto. Es. El. El. La. La. Grupo. En este. Frazo. Que te decimos. Que tiene. Tan. No es. Absoluto. No es. Cien. Por ciento. Pequeño. Por ciento. De agua. ¿Cuál es? El sorbente. El sorbente. Tiene. Trabajo. El sorbente. Es el agua. En esta mezcla. No. Ahí sale. Cualquiera de los. Es el sorbente. Cualquiera de los. Aunque la definición. Vamos a decir. Por convención. Es. Que se encuentran. En mayor proporción. Es solamente. Que se encuentran. En mayor proporción. Es el sorbente. Siento que podemos tener. Más de un componente. Más. Más de dos componentes. Perdón. En una mezcla. De tres. Cuatro. En una mezcla. De dos componentes. Sería una mezcla binaria. En una mezcla. De tres componentes. Sería una mezcla ternaria. Y una de cuatro. Sería. Cuaternaria. Por ejemplo. Etcétera. En el aire. ¿Cuál es el sorbente? En el aire. De la atmósfera. De la tierra. ¿Cuál es el sorbente? El nitrólfono. Que es el que sea. Que el gas. Es una mezcla. De la proporción. El oxígeno. Sería entonces. Absoluto. El dióxido de carbono. Un absoluto. El agua. Un absoluto. Etcétera. 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 Y esto lo menciono porque además por ahí hay una frase que se usa mucho en clases de bioquímica cuando van a ver el tema de agua y a veces hasta una frase coloquial popular. El agua. El solvente universal. Primera opción. El solvente es el que se encuentra en mayor proporción. Ya dijimos. ¿Cuál es el solvente aquí? El etanol. ¿Cuál es el solvente? El agua. Entonces el solvente. El físico química de soluciones. El solvente se encuentra en mayor proporción. Luego vamos a hacer. En el próximo jueves. Si retornamos eso. Vamos a hacer el inicio de esto ya más. Es que se usan. Chicos. Nos vemos en. Ah. Jueves. Pero antes de que pueda hacer el experimento. Es que se usan. No lo vamos a hacer. Adiós. No lo vamos a hacer. Gracias.